Yo adolezco, no tengo vanidad, no me interesa que me digan que el señor ministro, el señor esto, el señor otro, no tengo ese problema y creo que eso me ha ayudado mucho en mi vida porque me ha permitido decir muchas cosas y decir muchas cosas con absoluta libertad y transparencia que no lo pueden hacer los políticos, porque como le dije, nuestra política es muy viciada, es una política que no es transparente, en donde parece que las ideologías como que se mezclan, que se confunden y al final lo que ocurre es una defensa o ultranza de privilegios para algunos.